Muy buenos días a todos, va a ser una interesante jornada de acercamiento a esta importante iniciativa que nosotros queremos impulsar desde Brexile para llegar, encaminarnos hacia Colombia, lograr una certificación orgánica en este importante sector también productivo para nuestro país y también que está muy relacionado y vinculado al comercio exterior. Solamente voy a mencionar quiénes son nuestros relatores que nos van a estar introduciendo en estas temáticas. Hoy día tenemos a Alexandre Harkaly, que es el director ejecutivo de certificaciones de IDD, Certificación y Mercado de la Agricultura Orgánica en Brasil. El ingeniero agrónomo y ha estado en las últimas cuatro décadas, después de graduarse de la Universidad de Sao Paulo y especializarse en la agricultura orgánica, biodinámica, sostenible en Brasil y Europa, se dedicó a ayudar a su país a contribuir y consolidar este sector en Brasil. Es cofundador y presidente de la Asociación Brasileña de Biodinámica y actualmente director ejecutivo de certificaciones de IDD. También tenemos la presencia desde España de Álvaro Barrera, que es presidente de Ecovalia, Mercado Orgánicos de España, Empresa Certificada y Norma de Acuicultura Orgánica Europea. Ecovalia es una asociación profesional española de la producción ecológica. Fundada en el 91, es pionera entre los organismos de producción ecológica en España y tiene una proyección internacional en continuo crecimiento. Actualmente Ecovalia cuenta con una masa corporativa de 15.000 personas y la asociación sigue apostando por la producción ecológica, porque cuenta con argumentos contundentes que lo posicionan con la herramienta más eficaz y de cara a la mitigación y adaptación del cambio climático. También tenemos a Maureen Alcayaga, de nuestra subsecretaría de Pesca, de la División de Acuicultura y el tema que nos va a relatar hoy son los resultados del estudio de normativas asociadas al desarrollo de agricultura orgánica en Chile. Y ahora solamente les quiero dejar para que iniciemos con las presentaciones súper interesantes. Deseanles una excelente jornada y que tengan muy buen día. Buenas tardes, buenos días allí, buenas tardes aquí en Europa. En primer lugar, agradecer a Chile, a Mejía de Chile y a la subsecretaría de Pesca y Cultura la invitación a Ecovalia y nosotros siempre encantados de poder estar. Bueno, pues como bien ha dicho mi profesora la palabra, Rosana, Ecovalia es la asociación profesional de producción ecológica y nos dedicamos al desarrollo de la producción ecológica, tanto producción vegetal, producción animal, acuicultura y de hecho, bueno, pues hoy en día tenemos una masa social de más de 15.000 asociados que hacen que tengamos una interlocución a nivel tanto país como Comisión Europea, pues bastante fluida que hace que nuestros asociados pues puedan desarrollar ese sistema de producción. Quisiera saludar a los colegas que están al otro lado, que estáis ahí. Deciros que Ecovalia trabajamos muy codo con codo con la Conferencia Interamericana de Agricultura Orgánica, la CIAO, donde, bueno, Chile tiene unos excelentes representantes, tanto Claudio como Ligia, Claudio Cárdenas como Ligia Morel, que, bueno, siempre están atentos y nosotros invitados cada vez que nos llaman. Deciros que somos un enamorado, nuestra filial de certificación trabaja allí con ustedes y la verdad que en eso estamos. Bueno, pues dicho esto, empezamos. Ya hemos presentado lo que es Ecovalia y, bueno, pues importante es que estamos en el año previo a los 30 años desde que nació Ecovalia y llevamos muy arraigado nuestro ADN en la evolución de la producción orgánica. Como saben, aquí en Europa, pues la producción orgánica surgió de manera regulada en el año 91 y después tuvimos un desarrollo normativo, un marco normativo que fue desarrollado en torno a la demanda de la sociedad. Lo primero que hay que destacar es que la producción orgánica surge en Europa por un movimiento tras la revolución llamada verde, la revolución de los agroquímicos en contraposición a ella y sobre todo, digamos, en rebeldía a lo que significa un sistema de producción intensiva. Inicialmente surgió en el año 91 con la reglamentación de producción vegetal. Inicialmente eran los productos vegetales los únicos que se podían certificar en los Estados miembros. Deciros que el marco regulatorio es un marco de máximo nivel legislativo, es un reglamento, es de aplicación directa en todos los Estados miembros, por lo cual los anteriores 28 Estados miembros, ahora 27, pues tenían una única normativa. Estamos hablando de 350 millones de personas reguladas por una única normativa. Esto pintaba bien, es una certificación además de producto con todos los valores. Bueno, pues en el año 91 surgió ese sistema de producción muy demandado fundamentalmente por países muy castigados por la revolución verde. en Europa, fundamentalmente, Alemania, Dinamarca, Bélgica, países nórdicos, donde la revolución verde en los años 60 la había castigado severamente y la demanda era seguir produciendo de otra manera. Bueno, pues esta introducción lo que quería decir es que el primer paso fue la producción vegetal en el año 91, el desarrollo normativo de la producción animal, entendiendo fundamentalmente los derivados cárnicos, derivados lácteos y las ganaderías domésticas, pues surgió en el año 98. Acuicultura de la pesca y sus derivados como la alga y microalga no tuvieron su refrendo hasta el año 2010. Estamos hablando que, bueno, ese reglamento pues surgió ya más tardío. Hoy en día ya tenemos un reglamento que se aprobó en 2018, es el 848-2018, que entra en vigor el 1 de enero del 2021. Si no hay nada que lo lleve, lo contagia y estaremos trabajando en ello. Quería situar esto para que vea que la sociedad empezó a pedir productos orgánicos. Aquí en Europa, sabes que utilizamos las menciones tanto orgánicos como ecológicos, como biológicos. Bueno, pues empezó a demandar productos orgánicos de producción vegetal. Después fuimos llevando a producción animal y por último entraron tanto la agricultura, como el vino, productos de la caza de la pinta. Y ello es lo que vamos a ver. Contextualizando, además, que esto es una, como bien ha hecho la introducción Rosana, y como en el preámbulo de este seminario, de webinario, aparece una demanda creciente de los consumidores en producción orgánica. Y más, en la situación de pandemia que hemos visto, que estamos viviendo, desgraciadamente, donde estamos poniendo en cuestión muchísimas cosas. Estamos llevando una situación de crisis y de análisis en muchísimas cosas, tal y como la biodiversidad, la pérdida de diversidad, la pérdida de suelo, la inversión en salud por parte de las personas, de los gobiernos y los estados. ¿Cómo influimos de manera individual y colectiva en los ecosistemas y en el medioambiente de las futuras generaciones? Y todo ello, pues tiene una situación importante. Aquí, permítame, en Europa, el efecto de esta crisis del COVID-19 ha hecho un efecto rebote en la demanda de productos orgánicos muy importante. Y con ello empezamos. En esta primera parte, bueno, pues estamos hablando, este es el informe que desde ECOBALIA hacemos anualmente para divulgar las bondades de la producción orgánica, tanto a la prensa como a colegas, a la industria de salud alimentaria. Está, por supuesto, en nuestra página, ecobalia.org, disponible, descargable para todos ustedes cuando estimen o preocupen. Decir que, bueno, pues la producción orgánica sigue creciendo en superficie de manera exponencial y, bueno, nos ha situado más que los 71 millones de hectáreas. Estamos hablando que es un crecimiento, pues de un 546% que, la verdad, nos hace ver la situación tan importante que tiene esa producción ecológica, que no es algo orgánico, perdón, que nos hace estar en la vanguardia del crecimiento como el único sistema de producción reglado que mitiga el cambio climático. Esto es como lo definimos. Hay pseudosistemas, pero son marcas privadas, marcas no regladas o marcas muy puntuales, muy locales a modo regional, pero el único que tiene un paraguas más global es la producción. Bueno, pues ya hemos situado cómo está en superficie. He mencionado ese 71 millones de hectáreas, porque también ECOBALIA, el año 2019, finalizamos un informe de producción ecológica y cambio climático. Hablamos que las producciones ecológicas mitigan el cambio climático, pero la realidad es que ¿cuántos kilos de CO mitiga? Por hectárea y por kilo de producto. Bueno, pues eso es una realidad. Bueno, además de este informe de producción orgánica, también tenemos el estudio de cambio climático, la producción ecológica, para que ustedes vean, lo utilicen, de cómo los cultivos leñosos, las legumbres, los cereales, cada uno en su área mitiga el cambio climático. Es un estudio muy consciente con más de 1.029 proyectos que dan la fortaleza científica para soportar, exigir y de ello las políticas a nivel mundial, pero en Europa, se están fijando en este estudio para poder evaluar las políticas de futuro referentes a producción agroalimentaria. Bueno, pues hemos hablado superficie, ahora estamos hablando de la evolución. Más allá de la cifra, vuelvo a decir, es un crecimiento, tenemos 97.000 millones de euros, que estamos hablando de 97 billones de dólares. Y bueno, pues además esto sigue creciendo, es un crecimiento no aritmético, sino un crecimiento exponencial, que da pie de lo que quiere el consumidor. Tocando ya más a nivel del mundo, bueno, cómo se divide esta superficie, ya lo sabemos, Australia con el tema de pastizales, pero ya entrando en materia de alimentación. En época de crisis, hablando ya en Europa y en concreto en mi país, en España, es cuando más se ha crecido el consumo de productos ecológicos. En plena crisis económica, estamos hablando de año 2008 hasta 2013, 14, 15, si hemos superado esa crisis económica. ¿Cuándo nos hemos metido de lleno en una crisis de salud, de confianza, que es la crisis del COVID? Bueno, pues España, siendo el principal país de Europa en producción ecológica, ha entrado entre los 10 países de mayor consumo en el mundial y es el séptimo de Europa en el consumo. Bueno, pues como vean, además crecimiento de la industria de transformación de valor añadido, que siempre es importante, ya que hace falta ese tiempo. Pues hablamos, ya he dicho, qué lugar ocupa España dentro de la Unión Europea, un país destacado, donde más allá de esas cifras, lo que tenemos que entender es que de cada 100 hectáreas cultivables, 10 ya están en el mundo. Si esto sumamos a la política europea, que ha sacado la Comisión Europea, sobre la estrategia marco sobre biodiversidad, donde aboga a los estados, los 27 estados, a seguir trabajando por el medioambiente, clima y la salud, donde insta a que en 2030 tengamos el 25% de la superficie ecológica, la tengamos baja producción ecológica. Estamos situando el marco normativo que nos hacen, por dónde han ido los avances y por qué esta situación, cómo se está teniendo en cuenta. Y creo que hay que tomarnos. Pasamos, vuelvo a decir, los 10, el incremento que ha habido en superficie, el incremento que ha habido, hemos pasado a un consumo hace cinco años, se ha dado un consumo por debajo de los 15 euros por persona al año. Hoy en día estamos en 46,6 euros por persona al año, en concreto en España. Otro país europeo, estamos hablando de Suiza con 310 millones, estamos hablando de Dinamarca con 280, perdón, 310 euros por persona al año, Dinamarca con 280 euros por persona al año. Bueno, pues esa es la evolución construida. Además, el futuro, pues 6 de cada 10 nuevos consumidores han entrado en el último año y 6 de cada 10 nuevos consumidores son menores de 35 años. Con lo cual, ¿cuál es el futuro de ese consumo? Es más esperanzador y es un futuro de proyección. Podemos decir cómo está situado, hemos hablado de Dinamarca, de Suiza. ¿Qué producciones hay? Aquí verán la ausencia de muchos de la producción acuícola, estamos hablando en la superficie. Estamos hablando del consumo, del sector de las industrias, estamos hablando de… Bueno, continuando, les traigo aquí a colación el informe de cambio climático, pero yo me quería situar en… Vamos a ir pensando ya en la cultura. Vuelvo a decir, proyectos sobre el cambio climático muy importantes, ya que estamos hablando de producción orgánica. La situación actual de la agricultura ecológica en el mundo. Bueno, pues tenemos que ver el consumidor ecológico es el motor de este sistema y podemos producir para mitigar el cambio climático, pero también producimos por una demanda de nuestros consumidores. Esa demanda de nuestros consumidores, pues nos ha hecho que exija tanto producción primaria, segunda, tercera, cuarta y quinta gama. Además de eso, la producción vegetal, que muchas veces nos podemos confundir con que la producción ecológica es una producción… Es una producción vegana o es una producción vegetariana, bueno, pues ha ido que el consumidor vaya solicitando cada día más productos de la… Es una cesta completa, es decir, que tengamos carnes, tengamos leche, tengamos pescado… Y eso ha ido al poder legislativo a seguir trabajando para que tengamos una situación en que poder satisfacer la demanda de los consumidores. Bueno, pues atendiendo a esto, hoy en día la agricultura es una realidad. Realmente la especie con mayor producción ecológica a nivel mundial, pues las tenemos salmones con 36.000. 6.000 toneladas, mejillones con 19.000, algas con 9.000 toneladas, camarones 5.881 toneladas. Esto es mucho o poco. Bueno, pues ahora veremos que están las cifras por debajo del 1%. Bueno, lo importante es que las tenemos ahí y iremos viendo cómo se produce. Siguiendo la situación actual, sabéis que voy a nivel más global y a nivel más en concreto. Bueno, pues como esta situación, bueno, pues tenemos unos países tradicionalmente más proclives a las producciones acuícolas y ahí vemos donde no guardan una sintonía con las superficies de producción, que producimos en otros alcances de producción. Y bueno, pues la producción en Irlanda es el número uno. Las condiciones de producciones son las más favorables que en los países. Entonces, ahora empezaremos a utilizar tanto agua como contaminaciones por deriva u otras circunstancias que no hacen, pues no hay situación que no puedan ser llevadas. Bueno, pues aumento en todas las especies. Tenemos tanto salmón como entrucha, dorada, lubina, mejillón y hostal. Es un crecimiento debido a la demanda. La situación en España, bueno, pues ahora mismo el volumen de producción certificada acuícola está hablando de 13.500 toneladas, está hablando que es por debajo de 0,5 lo que se certifica en producción ecológica. Debido a que, bueno, los canales de distribución tenían que estar ahí estructurados y están más estructurados en otros países como he visto. Esto es una tendencia creciente del consumo de pescado por habitante y además, dentro de esa tendencia de consumo, tenemos que ver que el mercado ecológico, el consumo de productos ecológicos, en concreto en España, y ven una noticia de nuestro Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues el consumo de productos orgánicos crece 18 veces más el mercado, acciones de distribuidores, bueno, pues esa campaña de concienciación para consumir mejor, donde la línea del orgánico es fundamental. Aquí es una cadena francesa donde utiliza el término biologique en vez de organique o ecológico, pues el país es que se llama eso. Bueno, pues esto es una realidad. Utiliza dentro de sus acciones de eliminar rosas, el cambio de energético, leds, etc., pues también la producción es orgánica. Ya entrando en materia, pues hablando de la parte que toca, hemos hablado de mercado, de tendencias, por qué hay que hacer producción ecológica y qué es lo que nos vamos a encontrar después de cualquier duda. Lo importante es saber si vamos a hacer una certificación orgánica y después no vamos a tener salida para esos productos, no tiene mucho sentido. Creo que es importante saber de dónde veníamos. Por eso, permítanme la licencia que me he tomado en hacer esa exposición y puesta en lugar las producciones. Bueno, pues aquí nos regulan las producciones de estos reglamentos europeos. Importante, como saben ustedes, la producción ecológica tiene un periodo de transición para eliminar los productos químicos que pudieran traer. ¿Sepe de conversión? Pues está muy regulado y tenemos que hacer dos grandes diferencias, lo que es la producción continental como marina. La producción es de pesca continental, obviamente hay una restricción en los periodos de conversión mucho más largos que una producción marina que tiene un periodo de conversión que es realmente bastante interesante, sobre todo atendiendo a los grados días que pasan nuestros animales en el agua, si estamos hablando. Bueno, pues se ha cortado más. Bueno, pues el periodo de conversión, estamos hablando dependiendo de qué tipo de instalaciones, si son instalaciones naturales que han tenido una producción convencional, pues tiene que estar 24 meses. Si podemos renovar, estamos hablando en continental, ¿verdad? Si se pueden renovar, pues tenemos instalaciones que la conversión se reduce a la mitad, 12 meses. Las que podamos limpiar, secar totalmente, se ha hablado de 6 meses. Y las instalaciones ya en mar, en aguas abiertas, estamos hablando de 3 meses. Es el periodo de conversión que tenemos que someter a conversión en nuestros animales. La localización, pues obviamente, es un sitio alejado de contaminación. Tenemos que tener una garantía de que no solo están alejadas de contaminación, sino que no tenemos riesgos de deriva de otras explotaciones que puedan contaminar, que los circuitos de agua estén controlados, que tengamos una garantía de mantenimiento. Esa es una explotación de recolección de alga en el sur de Udopa. Y, bueno, obviamente tenemos que evitar y limitar esos contaminantes. El medio para la producción de animales de ruptura, pues toda extracción en los espacios suficientes, la cantidad de oxígeno, que se pueda abordar oxígeno, la temperatura alimentación, limitar las cosas de luz, tenemos que tener un fondo adecuado y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta el bienestar animal. Tanto, ya lo veremos un poquito más adelante, tanto en la capacidad de producción de animales, etcétera. Un plan de gestión sostenible. Obviamente, no podemos desarrollar agricultura agrediendo al medio ambiente. Tenemos que ver dónde están ubicadas, los detritus que salen, cómo se manejan. Realmente es una apuesta muy importante, porque obviamente se hace por el sector, con anterioridad, que se está apostando mucho por el sector, no en concreto el propio, sino otro que el otro que se ha considerado consensuado y que está en primera y en primera y en primera. Además, todo esto hay que disfrutarlo, escribirlo y demostrarlo, ya que estamos hablando de una certificación de productos, una certificación de productos, una certificación de productos, con un mensaje muy potente para el consumidor. Seguimos, además, tenemos que tener unas instalaciones donde está prohibida la recirculación de agua, salvo los creadores, lo primero. Y, bueno, en todo ello, desde el principio, tanto en mis harches, tienen que tener el inicio con alimentación ecológica. La unidad de cría puede haber un flujo controlado. Tenemos que tener un porcentaje de alimentación natural, un 5% de tierra. Estamos hablando del condición que deben controlar ese flujo y entrada y salida de agua. En el tema de instalaciones en mar, tenemos que tener donde el flujo de agua sea una renovación constante, donde tengamos uno adecuado, un tema adecuado, reducir el daño. Por ejemplo, si tenemos una pranadera de posse idóneas, pues no haremos encima una explotación acuícola ecológica, porque tenemos un riesgo de poder. Además, tenemos que tener un diseño de jaula adecuada para el entorno y las afecciones que tenemos, corrientes, de espacios naturales, que no nos lo hacemos. El empleo de sistemas de calentamiento solo están permitidos para el de los milagros. Es algo muy importante, porque al final estamos hablando de grado 10. En la evaluación medioambiental, bueno, la normativa exige que tengamos una evaluación medioambiental para aquellas de más de 20 toneladas. Obviamente, al final, todo quieren demostrar, etcétera, tenemos un impacto medioambiental para ver que su funcionamiento no afecta. Producción paralela es muy importante. La producción paralela se permite, sí o no, sí se permite. Pero para ello tenemos que tener unas medidas suficientes para evitar que tengan una contaminación a través de un flujo de marea, a través de la distancia, a través de los sistemas de distribución de agua y, además, con las rotaciones, con los flujos de temperatura y todo lo que nos puede dar a ello. Además, derivas, pues, tanto de tratamientos veterinarios como de alimentación convencional. Es algo muy riguroso, tenemos que tener un plan de manejo en producción ecológica y convencional. Es lo que siempre recomendamos, que tengamos una producción única en ecológico. No es tan que, como sabemos que no podemos empezar en todo o nada, el desarrollo de esa agricultura está muy fundamental para que podamos ir penetrando poco a poco en el sistema productivo. Comenzar a través de la conversión de unas instalaciones determinadas y después se pueda convertirla en la actualidad. En las instalaciones en criaderos y en viveros, se tiene una instalación física con un sistema de distribución de agua independiente. Obviamente, si no, no tenemos que hacer nada. Y después, en las fases posteriores de los... Esa instalación también tiene que ser unos flujos diferenciados. Si hablamos en estanques, en la nomenclatura que utilizan ustedes, y en canales, pues, los lentes tienen un filtro natural, debemos tener un estanque de decantación, unos filtros biológicos con otras especies fantásticas, que pueden utilizar las explotaciones aquí, filtros mecánicos para recoger los destritus y las nutrientes excedentes. Y, bueno, también podemos utilizar para esta situación, pues, los bivalvos, las algas en unos filtros biológicos que llamamos en el entorno de nuestra explotación, que, hombre, nos van a dar una calidad de agua infinitamente mejor. Fuente de energía, pues, obviamente, tenemos que tener coherencia en nuestra situación, tenemos que tener coherencia. Si tenemos una situación absoluta, obviamente, además de tener, por supuesto, energías renovables, reciclar materiales, además de consumir ecológicos nosotros en nuestras casas, pues, tenemos que limitar lo máximo las energías no renovables y utilizar puentes de la esquina. El origen de los animales, pues, tenemos dos opciones. Uno es, tenemos una situación, si van con fines a reproducción y mejorar el patrimonio hermético, ¿vale?, pues, puede ser capturado de manera silvestre y seleccionan ecológicamente tres meses antes de que pueda utilizar para aquí. Los fines de disposición para la salida, tenemos que tener los últimos dos tercios de la vida animal deben ser sumergidos a producción ecológica. Pues, es una regla muy genérica debido a la diversidad de especies que podemos tener tanto en la cultura continental como en marina. ¿La densidad de las poblaciones? Bueno, pues, la densidad de las poblaciones es acorde a la especie. Es decir, esto está regulado en el anexo 13 bis y, pues, podemos tener 25 kilos en metro cúbico. En salmones estamos hablando de 20 de trucha, estamos hablando en acuicultura marina, pues, bajamos esos niveles a 10 kilos en metro cúbico en el caso de salmones. Bueno, pues, hablamos de trucha, estamos hablando de 20 kilos en metro cúbico. Pero, todo ello está regulado en, bueno, decir, en el anexo. En cada una de las especies animales, como deciden, hace alimentación y a control. ¿Qué es la alimentación? Pues, obviamente, los piesos, estamos hablando de eso, siempre es el hábitat, hubo una necesidad de meter los piesos de origen vegetal, pues, una lucha, lo máximo que se puede conseguir son 60%. Por supuesto, los piesos tienen que conocer de acuicultura, acuicultura sostenible, despojos de acuicultura ecológica, la harina de pescado son de pesquería sostenible, se están atravesando. Como no puede ser de otra manera. Y en las crías de larvas juveniles, se podrán utilizar tanto de manera convencional, debido a una situación. En el desarrollo de todos los reglamentos, donde le he mencionado al inicio de mi exposición, en el año 91, pues, teníamos que tener en cuenta de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. Y teníamos metas volantes para facilitar que se pudieran ir produciendo ese alimento de acuicultura. El manejo, obviamente, tenemos que tener un evitar estrés, los daños físicos, el bienestar animal está muy, 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 muy calibrado. Además, tenemos que reducir al máximo las operaciones propias. Pues, el calibrado, el más grande reducción, las técnicas de sacrificio, obviamente, fundamentales, porque tenemos que reducir estrés entre los animales. El empleo a lugar artificial, más U16. El empleo a oxígeno. ¿Se puede emplear oxígeno? Sí. ¿Cuándo? Cuando hay un punto donde tenemos las temperaturas elevadas que no hacen utilizar. Obviamente, nadie quiere utilizar oxígeno por utilizarlo. Es un coste muy importante que todos los empresarios del sector agrícola tienen muy en mente para poder trabajar y tener unas condiciones. Por eso, uno a toda la exposición anterior que tengo que hacer una situación, una elección, de ubicación de la explotación muy acertada para poder conjugar la situación. ¿La prevención de los animales? Pues, bueno, hechos, pues, dependiendo de la autoridad competente de la producción de los animales que nos han participado en el mismo grupo. Estamos sometidos a la autoridad de control sanitario. Los equipos, es muy importante tener un control, una insinfección de todo dentro, todo fuera, de los equipos que utilizamos. La radiación ultravioleta en el ozono se puede utilizar únicamente en los criaderos y los viveros y tenemos que tener en cuenta el empleo de limpiadores, esto para esto, tanto en agua de mar y en agua dulce, además, como en los dulces de los glucosódicos. Prioridad, los tratamientos veterinarios, mi veterinario especializado es el profesional calificado para los tratamientos y el control de mi sanidad en la actuación. Para ello, utilizaremos fundamentalmente homoepatía, fitoterapia u otras, aunque tenemos en cuenta que los tratamientos de origen alopático están utilizados hasta máximo, perdón, dos tratamientos al año. La excepción, pues la vaculación y los programas de radicación no computan en ese número de tratamientos. Referente a los tratamientos antiparasitarios, pues los programas de los tratamientos habrá que utilizarlo y máximo podemos utilizar dos veces al año si el ciclo es superior a 18 meses, si es inferior una vez al año. Y tenemos que tener en cuenta, estamos en producción orgánica, el tiempo de espera de esos medicamentos alopáticos es el doble del indicado como seguridad de la medicación. Por supuesto, el periodo de uso de hormonas y derivados, las microalgas se están incorporando desde el 2015 y es una fuente natural como todos ustedes saben de omega 3 y ahora hemos estado hablando de la producción preventiva y primaria. El consumidor ecológico demanda todo, demanda desde producción primaria, primera, segunda, cerámica. La industria de valor añadido como la industria conservadora pues no se le da a dar a la mano. Y hoy en estos últimos minutos que tengo para ir finalizando pues es ponerle que tenemos una cadena de valor añadido. Bueno, este es el logotipo de la Unión Europea con una de las entidades de certificación. Tenemos que el origen del producto es agricultura web con web. Esto viene del inglés donde engloban la ganadería de la agricultura pero es el sello que utilizamos y aparece pues quién ha certificado. Es el código, los dos primeros códigos es el país en protesta España bajo la norma ECO y esa es la entidad primera de la Unión Europea del 001 que corresponde al ACAE. La certificadora CAE que además hemos hablado antes de que se den en diferentes países. ¿Qué ha etiquetado? Bueno, pues el etiquetado es el fundamental del consumidor tenemos que hablar de las producciones. ¿Qué diferencia ahí tenemos? Pues vean ustedes en la margen que pone Ecología CULMAREX ven que aparece el código de la broja pero sin embargo la sardina es en el margen para mí derecho que es azul la caja más grande no aparece en la broja ¿por qué? Porque uno es un producto de la agricultura donde en concreto estamos hablando es una lubina que se ha elaborado en ecológico y que además se ha vinculado y transformado y los ingredientes que la compañía y que se conserva son todos ecológicos frente al otro donde tenemos que no podemos garantizar el origen de esa ese producto que es pescado de pesca extractiva donde aparece de agricultura y obviamente el reglamento lo excluye expresamente y la pesca extractiva no estaría reconocida aquí. Pues tenemos desde filete de atún vuelva a pasar caballa tenemos pues aquí caviar tenemos mejillones tenemos de todos los alcances que recoge el reglamento de especies animales si los reglamentos lo tendremos como el label el sello de la eurohoja que identifica los productos ecológicos en toda la Unión Europea si no aparecerá solo el de la entidad de certificación indicando qué producto de los que aparece ese producto que la filial nuestra CAE fue la primera en el año 97 que inició la normativa de agricultura ecológica que 10 años más tarde tuvo el reflejo a nivel muy importante no quería salir de aquí sobre la demanda hemos dicho que el consumidor quiere productos ecológicos en la cesta de la compra productos de origen vegetal productos de origen animal productos de la acuicultura y obviamente la sal pese a que estaba excluida en el anterior reglamento ya la incluye luego pues también es un producto que tenemos que tener muy demandado tanto la sal como sus derivados demandado por ese consumidor que quiere una cesta de la compra en la totalidad y por último permítanme un minuto indicarles que además en esta posición de cómo está el mercado cómo está la normativa qué productos tenemos qué valor añadido tenemos bueno este es el encuentro de nuestro equipo en el clima pues indicarles que aquí para Chile pues las ferias que tengamos disposición tenemos en Europa tenemos tanto el Bifarque Ferreo que muchos de ustedes conocen el Nordic Organic Food en Malmo en la península ibérica tenemos una nueva que es la Organic Food Iberia con muchísimo éxito en la manera que es un país productor que además tiene la exposición de producción de intercambio en la Texpo otras ferias que hablo en global bueno pues en este cesta de la compra que ya hemos dicho en productos alimenticios pues también tenemos productos de la cosmética textil que van creciendo cada día más por supuesto salón gurbé feriamos convencionales etcétera otros ferias de ámbito internacional ya hemos ido de más a nivel mundial a nivel indicarle cada día más las ferias ecológicas están muy bien pero cada día más el producto ecológico está ganando su batalla en los lineales convencionales bueno despedirme dándole las gracias este es el equipo que hace posible que tengo la suerte de presidir este es el equipo que hace posible que yo esté esta mañana en América tarde aquí en Europa con ustedes y obviamente que le haya podido traer en mucho poco medida el conocimiento de nuestra entidad y que bueno trabaja por y para la producción orgánica aquí en la Unión Europea muchísimas gracias por su atención si es posible obtener obtener un certificado orgánico para un producto pesquero extraído desde el océano y sobre la misma consuelo quien otorga esta certificación a nivel internacional ¿podemos tener una certificación orgánica para un producto extraído del mar? depende si estamos extrayendo una dorada de pesca extractiva no ahora si esa dorada la llevamos y hacemos una conserva con aceite de oliva virgen extraecológico tenemos un producto que es dorada en conserva con aceite de oliva virgen extraecológico el producto de la conserva si en la materia prima que es la dorada no para tenerlo en su totalidad tiene que ser dorada de acuicultura otro ejemplo sardinas no tenemos un sistema de producción de sardinas en jaula bueno pues la sardina en sí no puede ser ecológico ahora si tenemos un paté de sardina donde hemos utilizado un pimentón donde hemos utilizado un aceite donde hemos utilizado unos ingredientes de origen ecológico pues se etiquetará como pudding o paté de sardina con aceite pimentón y especias ecológicas otro ejemplo si tenemos unas hamburguesas de pescado de salmón pues de cultura perfecto serán hamburguesas de salmón hamburguesas ecológicas de salmón ecológico si tenemos una hemos utilizado la harina hemos utilizado el salmón hemos utilizado las especies ecológicas si tenemos el salmón de pesca extractiva de hamburguesa pues estaremos hablando que solo podríamos utilizar los ingredientes de la harina del aceite pero el salmón no podría llevar ni el logotipo de la Unión Europea ni esa situación ¿Quién da ese certificado? bueno pues los que tienen las potestades en cada de las regiones del mundo que nos veamos yo siempre digo que tenemos el mundo se divide en América se divide en Europa y se divide en Asia pues en Asia tenemos el Japan Agriculture Standard tenemos en Europa es el reglamento de producción orgánica europeo y en el mercado americano pues el más conocido es el National Organic Program independientemente que haya por supuesto países con norma país bueno pues pues Chile tiene una norma de producción orgánica de país que bueno ha sido avalada por la Unión Europea entre otros y el mercado americano que tienen homologaciones de reconocimiento de certificación ahí se ha avanzado mucho las certificadoras tienen que estar reconocidas en algunos países por ejemplo en Chile las certificadoras foráneas tienen que acreditarse ahí independientemente de acuerdo y haz que lo tenga entonces bueno que sepa en cada parte de la región del mundo pues creo que he respondido a esas dos preguntas que ¿quién certifica? ¿quién da el aval de producción ecológica? por supuesto certificar es con todas las garantías sus consecuencias y sus responsabilidades es decir por llegar a un producto certificado pues ese sistema de evaluación de control tiene su griego tiene que estar avalado por la entidad en un sistema en un sistema de recirculación al 90 95% en tu presentación entendí que la recirculación queda fuera ¿por qué? bueno estamos hablando dependiendo en qué fase estamos hablando tenemos que tener en cuenta que los productos esa limpieza y el manejo de esa explotación ecológica pues tiene que tener una situación extrema tenemos que tener una recirculación de agua con inclusión del limitante que es oxígeno una recirculación de agua pues tenemos una carencia fundamentalmente de oxígeno y de calidad del agua que va en contraposición con lo que se habla hablando de bienestar animal por eso se limita no obstante estamos hablando creo que he escuchado un 25% la cuadra y el cartabón no se le puede meter a todo tenemos que ver entonces hay situaciones que son valorables y hay que estar en la situación estos son normas de aplicación en el 95% de los casos debido a si lo hacen o propuestas de mejoras o la evolución en la agricultura es un sector muy 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 profesional donde la investigación va a más pues se pueden mostrar situaciones excepcionales que vayan viendo la posibilidad de que mejoras que no están recogidas en el mercado Finalmente ¿cuánto más caro sale producir un pescado ecológico y cuánto más caro se puede vender y verdaderamente vale la pena? Bueno esa pregunta es compleja bueno pues fundamentalmente tenemos hablando que vean ustedes los kilos por metro cúbico que tenemos las limitaciones en esos metros cúbicos vuelvo a decir en el anexo 13 del reglamento de producción ecológica en el anexo 13 bis donde aparece eso tenemos unas limitaciones en cantidad por supuesto los piensos tenemos un diferencial de precios estamos hablando de unos piensos fundamentalmente de un 25 o un 30% más caros y ese valor hay que repercutirlo en el producto final obviamente los diferenciales que tenemos son grandes pero obviamente no es que tengamos una demanda de acuicultura ecológica de producción porque la oferta es limitada y bueno pues yo creo que esto es para abordarlo a nivel de las de ahora cómo ha explosión ese mercado ecológico es decir que el coste desde un inicialmente puede ser un 50 un 100% más una vez pasado los primeros años y con un estudio y con un asesor adecuado estamos hablando de un 30% fundamentalmente a la elevación de los costes de la alimentación que pueden repercutirse en el precio final ya que es un producto que salta de escalón a un nivel importante bueno si me hablas del diferencial en producto transformado y elaborado pues estamos hablando de un diferencial de un producto de pesca extractiva elaborado como ecológico pues sigue la función de los productos ecológicos en torno a un 25% más de coste obviamente sin prevenciones pero en líneas generales por ahí andamos oye pregunta del señor César Rubinó dice en Chile existen casos de salmoneras que tengan una certificación ecológica y tú no lo puedes responder pero alguna otra especie de pescado que sea certificada como ecológica aparte de salmones en España en Chile o donde España los primeros son dorada y lubina la trucha la que más dorada y lubina tenemos rodaballo bueno rodaballo perdón rodada y lubina trucha mejillones son fundamentalmente la especie demandada de acuerdo dice después Néstor Loy cuál es la razón que los productos de la pesca extractiva pueden ser excluidas de la certificación orgánica pues igual que los productos de la caja no tenemos una garantía del origen de esos animales no sabemos dónde vienen no podemos tener una trazabilidad y obviamente vuelvo a decir las producciones orgánicas no estamos hablando de un producto sin residuos es un producto donde hemos tenido las pautas de producción donde hemos respetado los ciclos biológicos de crecimiento donde tenemos un control de incremento de la fertilidad del suelo de los hábitats incremento y mejora de los hábitats donde están ya sean terrestres o escuícolas y obviamente eso no se puede cumplir con la pesca extractiva en el caso de alga marina donde se tiene una zona resguardada y limitada ¿podría certificarse como ecológica? sí por supuesto estamos hablando que una de los que más se ha crecido perdón gracias por esa pregunta han sido las producciones de alga donde tenemos una demanda importante sobre todo por la industria auxiliar etcétera y las aplicaciones que tienen en la industria en la alimentación y en la en la cocina final y obviamente lo que tenemos que tener es una zona de afluencia de marinares o no y sobre todo tenemos que tener hábitat ahí estamos hablando de que el oxígeno no es un limitante y lo que tenemos es la calidad de los suelos y la recolección y la última pregunta de César Ruminó dice ¿cuál es la certificación en la acuicultura ecológica que rige en la norma europea? ¿es solamente la norma europea en que está inserta cierto la certificación ecológica? sí tenemos finalmente tenemos el reglamento 710 ¿vale? que fue el inicio de la producción ecológica y ahora lo que tenemos es inserto en el reglamento del 848 donde tenemos pues la cultura en el caso de la última pregunta en el caso de lo que es el crecimiento de la de la certificación orgánica ¿crece más principalmente en a nivel de de productos de productos como se llama del mar como salmones o principalmente en el tema de como los mejillones que crece más en España ¿dónde crece más? ¿como marisco o como producto de de como pescados? los números cantan que son fundamentalmente en pescado el no en España en España no es un referente en la cultura ecológica pero los estamos hablando de otros países fundamentalmente hemos visto en la hemos hablado de países del eje nor europeo estamos hablando de productos pisciculares no de vivas muchas gracias Alexandre te damos el pase para que comience tu presentación te agradecemos un montón gracias por la invitación es un placer un gusto estar ahí con ustedes bueno vamos a hablar un poco de introducción de objetivos las normas aplicadas en Brasil yo voy a hablar un poco de un acuerdo Brasil-Chile para productos orgánicos retos de oportunidades para los acuerdos comerciales tendencias de novedades del mercado orgánico brasileño y ahí un poco de la de la presentación de IBD los países en verde los varios verdes son los países donde IBD está trabajando con certificación orgánica y otros tipos de certificación también sostenible aquí están los diferentes las diferentes certificaciones a la derecha tenemos las acreditaciones con IBD Brasil Estados Unidos Europa tenemos también en medio los sirios de sostenibles de agricultura sostenible exacto los más conocidos y a la izquierda tenemos los sirios de IBD todos los programas complementares de complementación de certificación orgánica como Fair Trade ingredientes para agricultura orgánica lo no OGM lo no transgénico insumos insumos aprobados abonos materiales para producción y también la agricultura biodinámica sí un poco de línea de tiempo para indicar que IBD no es nuevo estamos ahí con la primera acreditación internacional desde 1995 con la evolución en los años 90 y 2000 de orgánico y empezando con lo sostenible a partir de 2010 en Brasil en Brasil tres sistemas de acceso al mercado orgánico tenemos un sistema de certificación por auditoría un sistema de certificación participativa a donde cooperativas de asociaciones pueden inscribirse en lo ministerio de agricultura y obtener una verificación directa y capacidad directa de certificación y venda directa para los pequeños productores organizados en asociaciones que también son monitoradas hay un monitoreo por la por el ministerio de agricultura pero para venda directa en ferias en mercados a la calle no se puede utilizar los cilios debe se presentar los certificados solamente se debe vender directamente al consumidor lo valor lo valor en mercado es igual lo CEO es igual muda solamente los sistemas de certificación de verificación pero en lo mercado hay nacional claro hay una valorización igual de los dos productos aquí tenemos la la estructura de la ley empezó con la ley 10.831 en 2003 seguíanse los decretos y las instrucciones normativas en rojo están ahí la instrucción normativa 28 de 2011 para la acuicultura y también es muy importante para productos procesados que se trabaje con la instrucción normativa 18 entonces para nuestro caso ahí tenemos dos instrucciones normativas importantes la 18 para procesados y la 28 para la acuicultura la ley brasileña establece que a partir del primer día de año de 2011 todos los productos orgánicos vendidos en Brasil deben cumplir con lo sistema brasileño de avaliación de conformidad también se aplica a los productos orgánicos importados con excepción de Chile que en el año 2018 firmó un acuerdo de equivalencia de sus estándares para la producción orgánica solamente para productos vegetales los organismos de certificación deben estar acreditados por los CGCRE que es el órgano de acreditación brasileño y aprobados por el Ministerio de Agricultura Orgánica en práctica significa que para certificar según la legislación brasileña los organismos de certificación extranjeros deben tener una oficina en Brasil para que tengan la autorización tenemos en la instrucción 19 la información muy clara que los productos orgánicos importados solo se permitirá comercializar como orgánicos si cumplir con la legislación brasileña para la producción de orgánico en este caso lo acuerdo con Chile y Brasil como son solamente para productos vegetales no podemos aplicarlo la entrada de productos orgánicos importados solo serán autorizados si estiven avaliados por un certificador acreditado por el Ministerio de Agricultura o si el país de origen tiene un acuerdo de equivalencia que esté conforme con el sistema brasileño los productos importados sometidos a la cuarentena no compatible con la legislación brasileña de producción orgánica perderá la condición de orgánico son para productos a donde la cuarentena es entonces para los productos importados deben cumplir con la legislación la producción de plantas de animales y el manejo de procesamiento en Brasil están con excepción de certificación comerciantes restaurantes tiendas de supermercados no necesitan certificarse basta venderlos todavía quiero presentar aquí un poco de lo contexto de la de lo acuerdo Brasil Chile para que tengamos esto en mente fue un acuerdo con un oficio circular para la auditoría de los sistemas de garantía de calidad participativa para la producción primaria vegetal y productos procesados vegetales o sea participativa y auditoría firmado por el ministro blairo maggi en Brasil y por ministro Antonio Walker Prieto en Chile se firmó en 20 de 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 2018 con este acuerdo se hace un plan de trabajo entre los dos países se aceptaron certificados de transacción estándar según el plan de trabajo el etiquetado deberá cumplir con la legislación del país de destino productos finales llevarán sello de destino confirmado por el mapa lo sello entonces cuando se utiliza lo acuerdo debe ser lo sello de destino los países se compromete a no abusar de la palabra orgánico bio y ecológico y tenemos declaraciones adicionales para ventas en Chile respetar la transición de 36 meses para para vegetales sin producción paralela los productos no se produjeron utilizando turba o ninguna etapa de una etapa de la producción los productos orgánicos no usaron en una fase de producción sulfato de aluminio o permanganato de potasio y declaraciones adicionales para vendas en Brasil los productos no se pudieron con cloruro de calcio natural productos finales llevarán celo de destino confirmado por el Ministerio de Agricultura en Brasil para ser procesado los productos no necesitan llevar sello brasileño productos procesados acompañados de declaraciones que se produjeron sólo con sustancias permitidas por las normas de sus países de origen se firmó un comité de trabajo operativo que se reunirá una vez al año para eliminar vacíos existentes en la legislación existe una serie de productos excluidos tales como hongos algas ciertas grasas vegetales animales gomas e otros inclusive pescados entonces una orientación para ustedes si en futuro Chile va a haber una legislación para pescados orgánicos para agricultura orgánica que se trabaje bajo este convenio de cooperación entonces la propuesta para nosotros es de que IBD puede trabajar en Brasil certificando bajo la ley brasileña los proyectos de producción de agricultura en Chile para lo tanto tenemos un procedimiento muy sencillo que yo voy a explicar ahora entonces para el cumplimiento de la certificación se firma un contrato de IBD con el cliente toda cadena debe ser inspecionada o certificada para que el producto a ser exportado a Brasil sea denominado como orgánico IBD suministra el plan de sistema orgánico específico y el informe que será entregue en la inspección IBD capacita a los inspectores locales a través de un seminario online los inspectores locales podemos trabajar con inspectores locales experientes expertos en en acuacultura acuicultura y también con experiencia en certificación orgánica o certificación de calidad el inspector local realiza la inspección y envía el informe al IBD IBD avalúa los documentos en hasta cuatro semanas después recibir la documentación completa IBD emite la decisión de certificación y el certificado por cada envío de a Brasil IBD emite un certificado de transacción o una declaración de transacción comercial este es cómo funcionaría cómo funciona los sistemas cuando se quiere importar productos de cualquier país bajo los sistemas brasileños cuáles son los desafíos de oportunidades un mundo globalizado demanda rapidez y facilidad para realizar transacciones comerciales los países con un bajo nivel burocrático y una administración de centralidad tienden a ser más rápidos en la realización de acuerdos comerciales e internacionales por el momento Brasil no tiene planos de iniciar nuevos acuerdos para productos orgánicos esta es la información más recente del ministerio de agricultura actualmente a un nivel de gobierno central se están haciendo acuerdos comerciales con Europa recientemente con China no se tiene un informe hasta ahora que indique acuerdos sobre productos orgánicos hasta 2011 Brasil comenzó su producción orgánica nacional pesar de que en 2003 se firmó y aprobó la primera ley demoró cerca nueve años reunir todo el paquete normativo por lo que se considera un país joven en materia de producción orgánica sin embargo las primeras certificaciones de orgánicos comenzaron desde 91 dadas por el IBD y por todas otras organizaciones nacionales en todos estos años han existido problemas para ajustar las bases de datos para orgánicos las cifras más importantes son hay aproximadamente 21.276 operadores registrados en el ministerio de agricultura las ventas representan aproximadamente 4.4 mil millones de reales o sea un poco algo en torno de 800 millones de dólares Brasil es un país dividido en cinco regiones cada una tiene características geoeconómicas específicas el 60% del producto interno bruto se concentra en la región sureste a donde se vende la mayoría de los productos orgánicos principalmente en São Paulo sigue en Rio de Janeiro Brasilia y Porto Alegre el transporte de mercancías se hace casi todo en camiones no hay ferrocarriles que atraviesan todo el país que cuenta con 8,5 millones de kilómetros cuadrados solamente existen unos pocos ferrocarriles para el transporte de hierro y otras mercancías las autopistas son una interrogante cuando se trata de logística las autopistas en el estado de São Paulo tienen calidad internacional en otros estados por lo general no es así en los estados sur de las autopistas son mejores los principales puertos de entrada son Santos estado de São Paulo Rio de Janeiro Itajaí estado de Santa Catarina Paranaguá estado de Paraná Recife estado de Pernambuco El Salvador estado de Bahía entonces tenemos ahí un mapa con la estructura rodoviaria en Brasil es muy desarrollada pero la calidad en las autoestradas del nord nordest son un poco menos buenas en sureste y sur son buenas tres grupos principales dominan el mercado y las vendas de orgánicos en sureste y nivel nacional grupo pan de azúcar nivel nacional carrefour y walmart a nivel regional existen otros que también tienen buen desempeño hay algunos nombres en estados de sur angelone estado do paraná zafari estado de río grande do sur y sur zona sur en río de janeiro verde mar en Belo horizonte santa lucía en sao paulo mambo en sao como principales tendencias y desarrollo del mercado brasil en brasil en enero de 2020 recientemente la adem compró en brasil la hierba latina extracto de plantas naturales y orgánicas también compró pil una compañía de probióticos con sed en reino unido y también compró en 2017 biópolis otra compañía de probióticos entonces tenemos un proceso también bastante dinámico de adquisiciones aquí en brasil de empresas en 2018 unilever compró mainterra o madre tierra compañía líder en brasil de galletas aperitivos y granos orgánicos y naturales mainterra es la mayor proveedora de materia prima orgánica en este país jasmine fabricante líder de alimentos que produce galletas barras y otros productos fue comprada por nutrition y santé filial francesa de utzuka monama un pequeño fabricante de alimentos orgánicos se ha fusionado con emporio de papiña creando una única empresa hortifruti y frutos de tierra se fusionan y invierten 80 millones de reales en 2019 en 12 nuevas tiendas adonde lo orgánico es parte del negocio hay entonces una un dinámico mercado adonde un posicionamiento para vendas en orgánico empieza con mayor ritmo hay también una cantidad muy grande de ventas a la calle en ferias a la calle adonde hasta 1200 hasta 2009 se encuentran 890 ferias a la calle distribuidas en todas las regiones brasileñas lo que muestra que el interés por la población por lo orgánico es muy muy aumentado ahí tiene un sitio de feriasorgánicas .org .br adonde se puede localizar todos los sitios adonde están las ferias a la calle y identificarlos y visitarlos la feria Bio Brasil Fair es la mayor feria en Brasil para productos orgánicos está corriendo todos los años a San Pablo tiene una cooperación con BioFag que es la mayor feria de productos orgánicos en el planeta que es un grupo alemán y también hay otras ferias regionales de la asociación de los supermercados de San Paulo la asociación brasileña de supermercados ingredientes alimentarios de América del Sur la FISA que son tres ferias que también tienen una presentación de orgánicos muy fuerte y varias ferias regionales de menor tamaño también exhiben productos orgánicos entonces la feria Bio Brasil Fair por causa de la pandemia fue transferido para 2021 9 a 12 de junio Brasil también exporta muchos productos orgánicos es considerado entre los más fuertes exportadores de productos orgánicos para Europa exportando soja azúcar mate cacao palma olio de palma café y muchos otros productos y tiene ahí una historia de exportación con esto está en dólares una exportación de hasta 190 millones de dólares al año hasta 2019 donde tenemos los datos y esta es una estimativa de desarrollo del mercado brasileño que está estimado actualmente en 4 vírgula 4 4,4 millones billones de reales o sea 800 millones de dólares aproximadamente con la evolución año a año hay también una tendencia de crecimiento de los números de productores la distribución entre los 21 mil productores existentes hoy en Brasil aproximadamente un terzo son los sistemas participativos un poco más que un terzo los sistemas por auditoría un poco menos que un terzo los sistemas de venda directa si yo yo tengo aquí algunos algunos trechos de la de la normativa de la instrucción normativa del 28 pero quería mostrar a ustedes también antes de entrar en esta sección algunas otras pantallas de de mi presentación actual aquí ok entonces aquí tenemos una distribución de lo de la media de consumo de productos orgánicos por familia los entrevistados fueron 11 capitales de lo en Brasil y fueron miles de entrevistados y se concluye que en la parte en la media es de 19% de consumo de productos orgánicos en las familias brasileñas esta media es baja en comparación con Europa que llega ya a 80 90% pero como Brasil es un mercado muy nuevo y la tendencia es que los productos orgánicos son más caros es esta participación en consumo de orgánico está a este nivel ahí en torno de 19% que es muy interesante que significa que al menos un producto por semana es comprado por una familia puede puede la tendencia es que va a aumentar con la cuestión de la pandemia como relató Álvaro antes también estamos teniendo un aumento de consumo de orgánicos muy fuerte por causa de la pandemia lo potencial de crecimiento está aquí que los entrevistados 28% dijeron que están muy interesados en aumentar el consumo de orgánico 43% o sea en total 71% están interesados en aumentar el consumo de productos orgánicos son números bastante promisores ahí de desarrollo de participación del mercado orgánico en Brasil tenemos en momento tres proyectos certificados aquí en Brasil de producción de de acuicultura del mar tengo aquí los sitios de dos lo tercero está ahí en transición no puedo mostrar pero tenemos aquí la primar orgánica que pionero que produce camarón y ostras de forma integrada y tenemos sabores de la costa que produce camarones todos estos dos en la parte nordeste del país donde hay la mayoría de la producción de pescados y de acuicultura del mar tenemos entonces la la norma brasileña para acuicultura adonde lo más importante de saber aquí para esta parte inicial todos los registros deben ser mantenidos por un periodo mínimo de cinco años todos los registros en la propiedad en la empresa de producción lo componente más importante para la certificación es el plan de manejo orgánico adonde hay una serie de demandas de información nosotros hablaremos de los periodos de conversión en algunos minutos pero el plan debe incluir histórico uso de la área mantención y aumento de biodiversidad los planes para esto manejo de los residuos conservación de suelo y agua manejos de la producción acuícola como bienestar de los organismos acuáticos plan para promover la salud de los organismos acuáticos manejo sanitario nutrición incluyendo plan anual de alimentación reproducción y material de multiplicación evolución de la cría e instalaciones todo esto debe estar incluso en plan de manejo orgánico también se debe incluir manejo de los organismos acuáticos de subsistencia decorativo se puede incluir manejo de organismos acuáticos de subsistencia decorativos y otros de sus productos subproductos y residuos sin fines comerciales como orgánicos siendo obligatorio el control y autorización por parte de las certificadoras son siglas de certificadoras de los insumos utilizados en estos animales procedimientos de postproducción en base almacenamiento procesamiento transporte comercialización medidas para la prevención y mitigación de riesgos contaminación externa incluso riesgos de contaminación con OGMs y derivados OGMs los transgénicos organismos genéticamente modificados procedimientos que contemplen la aplicación de buenas prácticas de producción las interrelaciones ambientales económicas y sociales la ocupación de la unidad de producción considerando los aspectos ambientales también se debe incluir en plan de manejo orgánico acciones que tengan como evitar contaminaciones internas y externas como medidas de protección con respecto a las fuentes de contaminantes para áreas limítrofes con unidades de producción convencionales el control de la calidad de agua dentro de la unidad de producción por medio de análisis para verificar la contaminación química y microbiológica que debe ocurrir de acuerdo con la certificación la cual se incluye lo acuicultor familiar en venta directa el productor debe comunicar a la certificadora en el caso de posible contaminación ambiental que no esté prevista en el plan de manejo para definición de las medidas mitigadoras lo pedido de conversión para que las unidades de producción puedan ser consideradas orgánicas tiene por objetivo asegurar que las unidades de producción estén hábiles para producir de acuerdo con los regulamentos técnicos de la producción orgánica incluyendo la capacitación de los productores y trabajadores y garantizar la implementación de un sistema de manejo orgánico por medio de la manutención de construcción ecológica de la vida y la fertilidad de agua establecer el equilibrio del agroecosistema y la preservación de la biodiversidad la diversidad biológica de los ecosistemas naturales y modificados también sobre conversión para que un producto reciba la denominación de orgánico debe ser proveniente de un sistema de producción donde hayan sido aplicados los principios y normas establecidos en la reglamentación de la producción orgánica por un periodo que puede variar de acuerdo con la especie cultivada o manejada al uso anterior de la unidad de producción la situación ecológica actual la capacitación en producción orgánica de los agentes involucrados en el proceso productivo a los análisis y avaliaciones de las unidades de producción por los respectivos certificadores del inicio del periodo de conversión el inicio del periodo de conversión debe ser establecido por la certificadora la decisión de la fecha que será considerada como punto de partida de la conversión será baseada en las informaciones obtenidas en las inspecciones o visitas de control interno que deben verificar la compatibilidad de la situación encontrada con los regulamentos técnicos a través de elementos que acrediten como declaraciones de órganos oficiales relacionados a las actividades agroganaderas declaraciones de órganos ambientales oficiales declaraciones de vecinos de asociaciones y otras organizaciones involucradas en la red de producción orgánica análisis de laboratorios fotos aéreas imágenes de satélites mapa del local inspección en loco en la área documentos de adquisición de los organismos de cultivo y otros insumos el conocimiento de los productores y trabajadores de los principios de las prácticas y la reglamentación de la producción orgánica para que la producción acuícola sea considerada orgánica se debe respetar primero el periodo de conversión de la unidad de producción dispuesto en el artículo 14 de esta institución normativa introduciendo desde el inicio el manejo orgánico de los organismos acuáticos sin que sus productos y subproductos se consideren orgánicos sólo después de completado el periodo de conversión del área tendrá inicio el periodo de conversión de los organismos acuáticos de acuerdo con dispuesto en el artículo 14 de esta instrucción normativa interministerial la duración del periodo de conversión debe ser establecida por lo ente certificador el periodo de conversión será variable de acuerdo con el tipo de exploración y la utilización anterior de la unidad de producción considerando la situación ecológica social actual el periodo de conversión para los organismos acuáticos sus productos y subproductos pueden ser reconocidos como orgánicos será de 12 meses para sistemas de viveros y tierra construidos en áreas anteriormente cultivadas en sistemas no orgánicos y por lo menos un ciclo de producción para otros sistemas de áreas con producción anterior no es necesario periodo de conversión en el caso de estructuras en áreas abertas y para viveros de tierras nuevos en áreas no cultivadas anteriormente la conversión parcial y paralela será permitida desde que los organismos acuáticos de una misma especie tengan finalidades productivas diferentes solo en áreas distintas y demarcadas la conversión parcial o producción paralela debe ser autorizada por la certificadora debe concederse en función de los siguientes criterios distancia entre áreas bajo manejo orgánico y no orgánico posición topográfica de áreas incluyendo la ruta del agua insumos utilizados en áreas no orgánicas modo de aplicación y control delimitación específica del área orgánica y facilidad de acceso de inspección bueno seguiendo ahí tenemos también otros temas de conversión parcial paralela y adquisición de organismos acuáticos y también otros capítulos como bienestar de los organismos sistema productivo y las prácticas de manejo la reproducción y cultivo de los organismos la nutrición la sanidad del ambiente de cultivo de bienestar las instalaciones todo esto está descrito en esta en esta instrucción normativa 28 y también los anexos las listas positivas que nomina de substancias permitidas en la prevención y tratamiento de enfermedades substancias permitidas para la higienización de instalaciones e equipamientos substancias y productos autorizados para uso de fertilización y corrección de suelo y sistemas orgánicos de producción acuícola substancias permitidas para alimentación de organismos acuáticos en sistemas orgánicos de producción y también los valores de referencia utilizados como límites máximos de contaminantes admitidos en compuestos orgánicos residuos residuos de laguna decantación y otros y substancias y prácticas para manejo de control de plagas y enfermedades en los vegetales está todo esto en la instrucción normativa 28 que acabo de leer ahí una pequeña parte nosotros como Chile podemos certificar a través de una empresa externa y poder exportar a Brasil productos orgánicos de productos del mar pueden exportar con un certificado brasileño hecho por IBD por ejemplo a donde nosotros podemos seleccionar técnicos en Chile y entrenarlos por técnicos experientes expertos en la agricultura y entrenarlos por internet para la certificación orgánica y empezar así pero con las primeras inspecciones que tienen que hacer tenemos que enviar ahí un técnico de Brasil para acompañar las primeras auditorías y la feria Bio Brasil Fair es la mejor puerta de entrada de un producto orgánico al mercado brasileño si si seguramente si quiere hacer contactos comerciales seguramente la feria es lo mejor punto para visitar y empezar los contactos para todo el Brasil hay una visitación de aproximadamente 40.000 personas en esta feria durante 3-4 días consulta la señora Belén Undurraga que ellos hacen pastas saludables que tienen un 10% de algas o chayuyo se puede certificar orgánica la alga es recolectada y tratada de forma arco general si en principio las algas también son posibles de certificar o si son cosechadas ahí en la naturaleza se debe probarlo las harinas si deben ser certificadas orgánicas es posible hacer una formulación a donde se tenga la composición de algas harinas y todo esto dentro de la posibilidad de certificación orgánica de las harinas ¿cuál es el valor extra que considera usted que en brasil estarían dispuestos a pagar por un producto orgánico esto es muy variable y existe muy poco producto de acuicultura en el mercado entonces los precios no hay no hay un promedio definido para este tipo de producto es prácticamente un mercado inexistente o una oferta inexistente tendo en vista la dimensión de la populación son son más que 200 millones de personas la clase media ahí tiene seguramente más que 50 millones de personas entonces los precios a ser platicados ahí a ser aplicados arriba de los productos convencionales lo promedio es lo más variable no hay no hay un dato un dato fixo y seguro debe empezar con un precio que ustedes encuentren como viable y posible hay claramente una limitación dependiendo del producto no es así totalmente elástico el precio orgánico debe hablar con las personas que van vender este producto aquí bajo una calculación muy realista de los gustos de producción y de transporte y la margen mínima que se debe aplicar para los vendedores de Chile y entrar en un acuerdo con los comerciantes aquí de cuál los precios quieren aplicar Clara Avalos nos pregunta de acuerdo por el momento están detenidos según la presentación de mi consulta para vegetales existe algún avance para productos del mar una pregunta creo que más bien para nosotros desde el punto de vista que nosotros tenemos una norma solamente para vegetales no más está bajo el servicio agrícola ganadero pero si podría certificar a través de terceros ciertos productos que no sean vegetales ustedes como certificadora un poco la pregunta anterior si claro si Brasil tiene una normativa para acuicultura de productos de acuicultura entonces podemos certificar en Chile bajo la norma brasileña de acuicultura sin problema y para otros países ustedes podrían certificar también Europa si podemos certificar también para otros países tenemos acreditación para Europa tenemos acreditación para Estados Unidos entonces eso no es un problema más o menos los costos de certificación tienes o esto varía mucho para tener una referencia de costos varía de acuerdo con los números de días de auditoría y con los números de sitios de producción puede variar ahí de algo como un pequeño sitio una pequeña producción puede gustar ahí algo en torno de dos tres mil dólares al año y puede ser más depende de la dimensión de la producción si producir orgánico tiene mayor costo en el caso acuícola de los camarones de la ostra que tiene usted tiene mayor costo en una producción convencional verso orgánico si los gustos son muy dependientes de lo precio de las harinas y la disponibilidad de las harinas lo que pasa es que lo mercado brasileño es muy grande y hay una demanda muy grande también por aves huevos leche laticinios orgánicos que también consumen harinas entonces hay una competición entre los varios sectores de producción de proteína animal y también para la acuicultura claro porque lo factor hoy de crecimiento de la industria de proteína animal es claramente la disponibilidad de harinas entonces ustedes en chile tenían que poder producir harinas o importar harinas de otros países bajo la normativa brasileña de certificación y esto puede aumentar los gustos porque tienen que importar harinas que son orgánicas por tanto serán un poco más caros todos los productos que se exportan a Brasil y sean con certificación orgánica deben tener la certificación de IBD la respuesta es no pero para ustedes sería ventajoso que todas las exportaciones fueran con certificación IBD la 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 certificación de producto final puede ser IBD pero la certificación de las materias primas por ejemplo las harinas para alimentación puede ser hecha por cualquier ente de certificación bajo la normativa brasileña que tengan autorización del Ministerio de Agricultura para trabajar como certificadores para productos vendidos en Brasil hay en la en los sitios del Ministerio de Agricultura una lista de los entes de certificación aprobados que de donde se puede comprar materia prima harinas y otros productos con certificación hecha por estos otros entes de certificación también ¿hay alguna estimación del valor que podría hacer eso una certificación por ejemplo en Brasil ¿cuánto cuesta? aquí en Brasil como hablé va a costar algo para mira para para la producción en país extranjero como ustedes en Chile va a costar algo en torno de dos a tres mil dólares por sitio o por proyecto dependiendo de cuántos sitios se debe visitar dependiendo de cuántas estructuras de procesamiento se debe visitar para hacer las auditorías de certificación ¿hay alguna experiencia en certificación por ejemplo de algas de extracción de algas que sea en una zona regulada en Brasil? sí tenemos también algunas producciones de algas tanto de mar como en ambientes controlados sí muchas gracias Alexandra muchas gracias antes de empezar quisiera transmitirles los saludos de nuestro subsecretario de pesca y acuicultura don román celaya y del jefe de la división de acuicultura don eugenio zamorano y por supuesto agradecer la invitación que nos ha hecho pro chile para poder presentar los resultados de un proyecto que se ejecutó hace un año y medio atrás que es un proyecto FIPA que lleva por nombre las bases científicas para la elaboración de las normativas asociadas de desarrollo de acuicultura orgánica en Chile les comento que este estudio se solicitó por parte de la subsecretaría se solicitó solicitación debido a que nos dimos cuenta que había un gran interés a nivel mundial por el consumo de alimentos de origen orgánico ya esto está asociado también a una creciente demanda mundial de proteínas de alto valor los consumidores exigen cada vez productos elaborados de forma amigable hay una disminución por todos conocidas respecto a las capturas pesqueras y hay un incremento en el consumo mundial de los alimentos acuáticos de origen orgánico entendiéndose además que hay una demanda que es muchísimo más alta que la oferta por lo tanto nosotros vimos que esta era una actividad interesante de desarrollar desde el punto de vista de la acuicultura y para eso solicitamos la ejecución de este proyecto a fin de obtener la información necesaria que nos permita a nosotros tomar las decisiones para poder hacer obviamente para poder apoyar el desarrollo de la acuicultura orgánica y fomentarla a nivel nacional el objetivo general del proyecto fue recopilar y analizar los antecedentes científicos y técnicos que fundamentan la generación de un marco normativo para la regulación de la acuicultura orgánica en Chile el proyecto tuvo cuatro objetivos específicos el primero fue el diagnóstico de la situación presente y del interés privado por desarrollar acuicultura orgánica en Chile desarrollando las brechas involucradas además analizar antecedentes científicos técnicos relativos a los sistemas de cultivo orgánicos analizar normas reglamentaciones y estándares de acuicultura orgánico que existan en el mundial y una propuesta de directrices para generar un marco normativo para la regulación y el fomento de la acuicultura orgánica en Chile desde el punto de vista de la metodología en términos generales y a grandes rasgos este incluyó bueno para poder obtener la información la recopilación y análisis de los antecedentes y en este caso se revisó como les comentaba yo recién respecto al objetivo información relacionada a temas de estructura institucional normativa información de cultivo y todo lo que pudiese abastecer los antecedentes de la acuicultura orgánica que actualmente se desarrolla a nivel mundial por otra parte se desarrollaron trabajos de talleres que fueron realizados en dos zonas a nivel nacional considerando en esto que son las zonas donde se concentra principalmente la agricultura tradicional desarrollada en el país esto fue en la zona norte específicamente se realizó el taller en la ciudad de los vilos y en la zona sur se realizó específicamente en la ciudad de puerto tomó y además dentro de las actividades se desarrollaron encuestas que tienen que ver con poder indagar respecto del interés de privados para desarrollar acuicultura orgánica en Chile dentro de las antecedentes a recopilar a partir del desarrollo de esta encuesta estaba el conocimiento que tenían los interesados sobre en qué consiste la acuicultura orgánica las actividades de acuicultura desarrolladas por ellos los recursos cultivados los volúmenes de producción que ellos manejaban los mercados de destinos de sus producciones y antecedentes respecto de conocimiento en cuanto a certificación orgánica algo de resultados les voy a comentar la verdad es que este proyecto es bastante extenso yo voy a acá les voy a entregar un resumen de los principales resultados pero el informe final completo lo pueden encontrar en la página del FIPA del Fondo de Investigación de Pesca y Aguicultura yo les voy a dejar el enlace para que lo puedan buscar respecto a los resultados entonces del taller realizado en la zona norte para poder indagar respecto al interés privado se determinó en ese taller con los participantes de que hay un gran potencial de desarrollo de acuicultura orgánica para las producciones de acuicultura de pequeña escala si también se planteó la necesidad de solucionar los problemas normativos y de fiscalización que actualmente complican a la acuicultura de pequeña escala hay que tener una definición nacional de lo que significa acuicultura orgánica diferenciar la aplicación de normas por cada rubro esto tiene que ver básicamente con diferenciar la normativa que se asocia a la acuicultura tradicional o de gran escala que es la que básicamente actualmente tenemos hoy en Chile respecto de las acuiculturas de pequeña escala que son las que se acercan más a una producción orgánica y como punto importante también se relevó considerar una fuerte campaña de difusión de lo que es la acuicultura orgánica en cuanto a los resultados que se obtuvieron del taller realizado en la zona sur específicamente en la ciudad de Puerto Mon la acuicultura orgánica de sermones de gran escala presentaría dificultades inmediatas para poder ser implementada y esto tiene que ver básicamente con que esta actividad de la acuicultura se ajusta más bien a una acuicultura tradicional por lo tanto la conversión podría ser un poco más compleja se estima que si es factible el desarrollo de la acuicultura orgánica en sermones de pequeña escala por ejemplo en el caso de las truchas la mitilicultura presenta muchas ventajas para poder realizarse como una actividad de acuicultura orgánica considerando que los métodos de cultivo convencionales que actualmente se utilizan en la mitilicultura se acercan mucho a la acuicultura orgánica y la acuicultura orgánica de algas también fue identificada como una actividad que tiene gran potencial ya porque al igual que la mitilicultura los cultivos tradicionales que actualmente se desarrollan se ajustan mucho a lo que podría ser un cultivo de acuicultura orgánica les voy a mostrar algunos resultados de las encuestas que se realizaron cuando se les consultó a los encuestados donde era la macrozona donde principalmente ellos producían básicamente se concentraron en la zona sur con un 37% de la respuesta y seguido después del norte chico que fue básicamente donde se lo que yo les comentaba recién donde se realizaron los talleres que uno se realizó en Puerto Moni y la otra en la ciudad de Los Vilos después respecto de las actividades que desempeñaron los encuestados la gran mayoría de las personas que participaron tanto en la respuesta de las encuestas como en los talleres eran productores ya con un sobre casi bueno más del 50% de los encuestados estaban asociados a la producción respecto de los recursos hidrobiológicos producidos muchos de los interesados estaban realizando producciones con algas y también con mitílidos que fueron las especies identificadas como las que se acercan más a una producción orgánica y respecto a los mercados de destino de sus producciones ellos están básicamente derivando su producción en el mercado nacional respecto de los motivos de por qué no han ellos producido orgánicamente la verdad es que la respuesta principalmente fue respecto de un desconocimiento de lo que es la agricultura orgánica y respecto de si existiría interés en producir de manera orgánica si es que existiera una normativa más del 90% de los encuestados respondió que sí en cuanto a la situación actual de las especies cultivadas de manera orgánica a nivel mundial las dos presentaciones anteriores ya nos hablaron bastante de esto pero tenemos producciones orgánicas en varios países ya la gran mayoría está enfocada a mitílidos o moluscos en realidad porque no son solamente mitílidos sino que moluscos algunos peces camarones y en el caso nuestro básicamente se han hecho cultivos orgánicos certificados de mitílidos les voy a comentar un poquito respecto de cuál es la experiencia que tenemos en Chile respecto de las producciones orgánicas o de algunos intentos de producciones orgánicas en el caso como les comentaba recién en los moluscos hay dos empresas mitiliculturas que están en Chiloé que están certificadas ya ellas estas empresas vienen produciendo ya hace un tiempo con la con la figura de producción orgánica y tienen certificado el proceso el cultivo y el transporte me parece mucho que es el transporte la otra lo otro que tienen dentro del proceso productivo certificado y hay algunas especies que tienen potencial de ser certificadas como por ejemplo los avalones las ostras y los ostiones tenemos un caso claro de un intento de producción orgánica de avalón acá en la quinta región una empresa que hace avalón orgánico pero en realidad la forma de cultivo orgánico pero no está certificada y esta empresa más bien tiene un cultivo integrado trabaja con algas avalones y camarones y langostas entonces esta empresa tiene un sistema de aprovechamiento de las aguas para distintas especies y la verdad es que no logró el avance de su certificación precisamente por un tema de no estar seguro del beneficio que esto le iba a traer a la empresa respecto de lo que significaban los costos de la implementación de una certificación orgánica en cuanto al salmón hay una hay un existió una producción orgánica entre el 2003 y el 2004 en una empresa llamada Fiordoblanco ellos estaban ubicados en Pumalín específicamente hicieron una producción de salmón atlántico que fue destinada a consumo en Europa la experiencia resultó bien las mortalidades de los peces no fueron mayores que las de una producción tradicional sin embargo por varios eventos y entre esos la compra de esta empresa por otra por otra compañía no mantuvo el proyecto ya actual ahora actualmente también tenemos otro programa de producción de salmón que si bien no es una producción orgánica propiamente tal se ajusta mucho a lo que es una producción orgánica y es la producción de salmón la marca es el salmón berlazo ya que es una producción que actualmente se está realizando y entendemos que es un producto de muy buena calidad y de venta premium en el mercado de Estados Unidos y en Europa otros cultivos que pueden tener un buen ajuste a la producción orgánica son los cultivos artesanales de trucha panza que se realizan en tierra esta producción es básicamente realizada por pequeños productores se han identificado algunas regiones donde estas actividades son desarrolladas principalmente en la octava región y hay algunas experiencias de productores ape de cultivo de trucha panza en la décima y décima segunda décima primera otra actividad importante es que pueden ser consideradas como acuicultura orgánica son las macroalgas principalmente el peli y el huiro y tenemos actividades que son de acuicultura integrada como la acuiponía hay una empresa en la cuarta región que realiza esta actividad donde ellos mezclan la producción de acuicultura con la agricultura y trabajan con truchas camarones de río algas y algunas hortalizas como lechuga ellos han tenido buena experiencia y podrían optar a una certificación orgánica haciendo a lo mejor algunos ajustes en su sistema productivo respecto de los sistemas de cultivo orgánico en el mundial de acuerdo a lo que se identificó en este proyecto existen varias tecnologías ya entre esos tenemos el cultivo extensivo en estanques en agua de mar estos son ahí como se ve en las fotos son básicamente construcciones que se hacen en tierra y se ocupan principalmente para carpas salmónidos perca lucio perca lucio bagre camarones y raras también está la posibilidad de hacer cultivo intensivo en agua dulce que estos son estanques de hormigón los raceways que se pueden utilizar con o sin sistema de recirculación y ahí hay un tema respecto del cual algo se comentó en la primera presentación y que efectivamente es un poco controversial para la acuicultura orgánica que tiene que ver con el uso de la recirculación por la incorporación de este tipo de tecnología en un sistema que básicamente es más ajustado a lo natural ese es un tema que se debe efectivamente trabajar y yo creo que definir si es que nosotros llegáramos a implementarlo si se utilizaría o no y en qué condiciones este tipo de cultivo intensivo en agua dulce básicamente es para truchas bagres y anguilas y turbo en la foto se muestra un cultivo intensivo de truchas en Perú otro tipo de cultivos son los cultivos extensivos en zonas costeras estos son básicamente lagunas o estanques costeros que donde se instalan en el fondo estructuras de contención esto permite que la laguna o este estanque funcione de forma natural y es más se alimenta con el propio crecimiento de microorganismos en la laguna y esto está principalmente enfocado a lubinas anguilas vesugos salmonetes esturiones langostas y moluscos y también tenemos la alternativa del cultivo intensivo en mar que son los centros de aguas costeras y mar abierto con balsas jaulas muy parecido a lo que nosotros conocemos ahora en el cultivo del salmón de hecho esta es una foto de salmón orgánico hecho en Canadá y esto se ocupa para básicamente para salmones lubinas vesugo y en menor medida para truchas las truchas básicamente están enfocadas a la producción de agua dulce otros sistemas de cultivo que fueron identificados por el proyecto están los sistemas superficiales de cultivo de moluscos que son los sistemas flotantes linternas y longline que son las cuelgas que es básicamente el tipo de cultivo que nosotros tenemos en Chile se utiliza para mejillones ostiones ostras y almejas y los sistemas de cultivo intermariales de moluscos ya esto básicamente está utilizado se utiliza para ostras y la foto muestra el cultivo de bandejas de fondo en México también tenemos el cultivo superficial de algas que es un sistema flotante de cuelgas y se ajusta muy cercanamente a lo que nosotros tenemos en Chile y los sistemas de cultivo de fondo de algas que son sistemas son sistemas de piedra cabos con estaca y sistemas de horquilla entre otros y se usa mucho para algas pardas rojas y verdes si ustedes se pueden dar cuenta por la foto esto no escapa al tipo de cultivos que tenemos nosotros en Chile para la macroalga y para las algas entonces sin más decirles que nuestros cultivos convencionales en Chile no difieren mayormente de los sistemas orgánicos utilizados en el extranjero por lo tanto la tecnología de cultivo no sería un impedimento para poder desarrollar el cultivo orgánico a nivel nacional requiriendo sí en algunas situaciones algunas pocas modificaciones en cuanto a las brechas que se identificaron a partir de la ejecución del proyecto las primeras están relacionadas con las dificultades para evaluar la proyección del rubro esto tiene que ver con la falta de conocimiento sobre la viabilidad que puede tener el cultivo orgánico de especies nativas y la falta de datos sobre volúmenes de producción orgánica nacional nuestras estadísticas oficiales entregan la producción de acuicultura total sin embargo como esta no es una actividad que esté regulada no tenemos el antecedente del total de producción cuanto corresponde a una producción de tipo orgánica las otras brechas están relacionadas con la falta de interés en la diversificación del rubro y esto tiene que ver con la falta de diversificación de los tipos de ambientes que se utilizan en los sistemas de cultivo o para los cultivos y la falta de adaptación de los sistemas de cultivo convencionales que era lo que se hablaba recién de la conversión en el fondo de los sistemas de cultivo convencionales o tradicionales hacia los sistemas de cultivo de acuicultura orgánica y hay un retraso nacional en la materia que esto nos lleva a desventajas estratégicas y de mercado y esto tiene que ver con la inexistencia de normativa de acuicultura orgánica la inexistencia de certificaciones y de etiquetados y la necesidad de una estructura organizacional de entidades involucradas en la producción de acuicultura orgánica y con esto el proyecto se refiere básicamente a la falta de certificadores y de empresas de etiquetado de acuicultura orgánica la estructura organizacional pública en el fondo o encargada de la administración la tenemos pero nos falta la parte de la certificación y el etiquetado el retraso en el proceso de conversión que era lo que hablábamos recién uno de los factores que se identificaron como brechas importantes es la inexistencia de alternativas veterinarias que se ajusten a los principios orgánicos y la inexistencia de alternativas alimentarias que se ajusten a los principios orgánicos y respecto a la falencia en la percepción social y en la aplicación de la normativa ambiental hay una falta de sensibilización por el cuidado de los sistemas y ahí esto tiene que ver a ajustarse en la normativa ambiental aplicable respecto de las propuestas a partir de todos los resultados y de las brechas identificadas el estudio los ejecutores del estudio realizaron propuestas y que tienen que ver con la generación de un marco normativo institucional y el desarrollo de las normativas ya ellos proponen una modificación de la ley general de pesca y agricultura que considera incluir la categoría de agricultura orgánica y la definición de la definición de agricultura orgánica definiciones generales y principios y además se propone la creación de nuevos reglamentos una norma específica para agricultura orgánica una norma específica para productores orgánicos para los cuerpos certificadores para el etiquetado para el proceso y una regulación para los insumos y en este caso los involucrados estamos todos el estado los productores los cuerpos certificadores los productores de insumos y todos los que tengan que aportar incluidos los etiquetados también en este proceso de agricultura orgánica en cuanto a las otras propuestas derivadas del estudio tienen que ver con fomentar productivamente la agricultura orgánica en Chile ya y dentro de las propuestas se considera incluir dentro del anuario estadístico de pesca que lo elabora el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura los volúmenes de producción de agricultura orgánica y esto era lo que yo les comentaba recién que tendría que ser diferenciado de la agricultura tradicional también se propone fomentar perdón se propone hacer un fomento productivo de la agricultura orgánica mediante programas específicos públicos como por ejemplo cercoteca o proyectos corfo para el financiamiento de capacitaciones y para el apoyo de la inversión de la certificación y de la comercialización considerándose como actores importantes o beneficiarios importantes en esto a los AP a las microempresas y a los pueblos originarios y también se propone hacer una importante campaña de difusión siendo la subsecretaría de pesca los encargados respecto del fomento de la actividad con énfasis en las microempresas considerando también como les he indicado recién entre ellos a los pueblos originarios y a las agricultores de pequeña escala en términos de las conclusiones que derivan del estudio les comento que ellos se consideraron importantes que existe una amplia experiencia internacional en el desarrollo de normas de agricultura orgánica lo que contrasta con la situación nacional el reglamento de la comisión europea ha sido considerado como referente normativo en muchos países y por lo tanto se propone que este debe ser considerado para el desarrollo de la agricultura orgánica en nuestro país la normativa chilena relacionada con la agricultura tradicional ya sienta las bases necesarias para poder hacer una normalización del proceso de la agricultura orgánica y por tanto debiera hacerse la especificación de los requerimientos para esta actividad el desarrollo de la agricultura orgánica en nuestro país debe considerar los cuatro principios fundamentales de esta actividad que tiene que ver con la integridad ambiental la salud y el bienestar animal la inocuidad alimentaria y aspectos socioeconómicos en cuanto a los protocolos las definiciones y principios esto deben considerar las diferentes los protocolos definiciones y principios que se definan para la agricultura orgánica se propone que deben considerar las diferentes realidades de la producción con especial énfasis a aquellas que apuntan a la agricultura orgánica a desarrollarse por agricultores de pequeña escala ya que fue esta la actividad la agricultura de pequeña escala la que se identificó con un mayor potencial de desarrollo inmediato en lo que podría ser una agricultura orgánica nacional la agricultura extensiva es la que mejor se ajusta a los principios de la agricultura orgánica en comparación con la agricultura intensiva por lo tanto se debe fomentar en primera instancia el desarrollo de la agricultura orgánica a partir de la producción extensiva particularmente del cultivo de moluscos y de agua la tecnología de cultivo que nosotros tenemos actualmente en el país no sería un impedimento para poder hacer la conversión de acuiculturas tradicionales a acuicultura orgánica y tras el análisis de las brechas y las propuestas directrices se plantea una modificación de la ley general de pesca y acuicultura y las entidades gubernamentales como la subsecretaría y el CERNA Pesca debieran ser los responsables del desarrollo normativo y de fomento para la agricultura orgánica en nuestro país les dejo aquí en este link ustedes pueden encontrar el proyecto in extenso pueden encontrar el detalle de toda la metodología y de los resultados que se obtuvieron de la ejecución de este estudio primera pregunta acá los acuerdos por el momento están detenidos según la presentación en mi consulta como hasta ahora solo está regulado para el tema vegetal que es cierto la ley 20.089 que está hasta abajo el SAC ¿cómo hacemos un poco para avanzar en productos del mar? porque ¿quién toma esta normativa? ¿la toma sus pescas? ¿cómo hacemos que esto se acelere? a ver lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer es el desarrollo de la normativa específica para agricultura orgánica hay acuerdos y que bueno en realidad yo lo puse en mi presentación y no en nombre que han sido súper interesantes para el avance del desarrollo y de la comercialización de productos orgánicos el de Brasil que hablaba recién en la presentación anterior y el que tenemos con la con la Unión Europea que se firmó en el 2017 que es una homologación de las normativas nosotros no tenemos la normativa vigente ya por tanto en nuestra área que es la agricultura no podemos hacer entre comillas uso de esos acuerdos esto está más bien ahora vigente para el área de agricultura nosotros estamos trabajando más bien trabajamos todo lo que el año pasado estuvimos con un trabajo súper intenso respecto de lo que es la actividad de agricultura a pequeña escala y por tanto es un avance que nos permitiría complementar esperamos en el corto plazo con una normativa de agricultura orgánica entonces en realidad el tema de los acuerdos no es que no están paralizados ni nada los acuerdos están pero para el área de agricultura nosotros necesitamos desarrollar la normativa que nos permita hacer uso de esos acuerdos y en ese aspecto esa normativa está pensado desarrollarla en el corto y mediano plazo sí nosotros esperamos en el mediano plazo más bien poder avanzar con la normativa acá como yo les comentaba recién una de las propuestas del proyecto era una modificación de la ley general de pesca y agricultura que la verdad es que es un trabajo bastante largo pero nosotros hemos evaluado que desde el punto de vista jurídico puede ser no necesaria una modificación de ley porque la actividad de acuicultura orgánica en este caso sería una actividad voluntaria y al no ser una actividad voluntaria nosotros lo que tenemos que hacer es la modificación de la normativa sectorial para poder incluir los requerimientos que se deben cumplir para la acuicultura orgánica por tanto por tanto desde el punto de vista legislativo podría ser como les digo nosotros estábamos recién evaluando todo esto pero podría ser que no se requiera de una modificación legal otra pregunta César Luminota ahí me dice existen ejemplos de productoras de acuícolas que están certificados orgánicos o envían en Chile un poco tú lo ejemplificaste cierto la presentación con quién se certifican que son certificadoras internacionales yo sé que alguna argentina qué pasa con la pesca artesanal no entra en el ámbito de la producción orgánica ejemplo la sierra etcétera etcétera no sé si hay algún ejemplo en cuanto a certificaciones también de pesca extractiva no yo la verdad que desde el punto de vista de la pesca extractiva yo no tengo ningún antecedente nosotros evaluamos básicamente lo que ocurría con la acuicultura y efectivamente una de las intenciones importantes que tenía este proyecto era ver si existía algún interés privado por hacer acuicultura orgánica en Chile ya y efectivamente sí hay interés pero desde el punto de vista de la extracción nosotros no hicimos ninguna evaluación yo al menos en este momento no manejo ese antecedente podríamos yo podría averiguarlo en la subsecretaría si es que en el área de pesquerías ellos tienen algún antecedente al respecto de los productos de extracción ahora efectivamente para seguir respondiendo la pregunta en Chile tenemos dos empresas que están certificadas que son productoras de mitilio que están en Chiloé y que están certificados para producir orgánicamente y la producción es derivada principalmente al mercado europeo estas empresas se certificaron básicamente siguiendo las normas del reglamento de la Unión Europea o de la Comunidad Europea que era el que yo les mostraba recién y fueron certificadas por IMO Chile inicialmente y ahora están esa empresa se transformó y hoy día es ECO CERT ahora ellos no certifican productos del mar yo conversaba con ellos y hay una empresa que yo sé que es peruana argentina y la gente de INED podría certificar acá no habla de un comentario general se habla que no hay certificación en pesca y nosotros hacemos esta que se llama www.naturlandde.en.at existe un estándar dice después déjeme que se me fue la ahora disculpa disculpa Alex que te interrumpa pero efectivamente el que no tengamos ahora una norma de acuicultura orgánica que en el fondo nos permita que nos permita normalizar o regular la actividad de acuicultura orgánica siempre existe la posibilidad de que las empresas puedan certificar orgánicamente sus producciones cumpliendo con con los requisitos de las certificadoras en el fondo es lo que presentaba el colega anterior ellos pueden certificar si es que se cumplen con las normativas si se acogen a la norma de la Unión Europea si se ajustan a las exigencias que pide cada una de las certificadoras que están en este proceso entonces existe la posibilidad de que al generarse la normativa de acuicultura orgánica solo cumpliendo con nuestra normativa entre en una certificación orgánica o en este momento en que la normativa de acuicultura orgánica no está disponible para los productos de acuicultura las producciones se pueden certificar de todas maneras que es por ejemplo lo que ocurre con estas empresas de estilo E acá un poco dice existe un estándar para certificar mitílidos o sea bajo el estándar del país de destino un poco lo que tú estabas conversando que se puede certificar a través de terceros cierto y tienen que cumplir el país de destino pero no existe ningún estándar para certificar mitílidos internamente en este momento orgánicamente no claro después es una certificación europea principalmente hermano parlante bueno es un poco lo que está hablando de la certificación que ellos tienen quien certifica las empresas de miticulturas es una empresa chilena y bajo la certificación orgánica de nuestra normativa bueno cuando cierre la gente del PER de miticultura ahí puede que amplíe un poquito la respuesta ¿cómo puede certificarse el cultivo salmón si se está demostrando que produce un daño ambiental y ecológico? por eso que en mi presentación yo les comentaba que una la la acuicultura tradicional que tenemos nosotros que está sustentada en más del 90% por la salmón y cultura es un poco más complejo de llevar a una acuicultura orgánica y tiene que ver mucho con los volúmenes de producción y el sistema de manejo intensivo que estos tienen sin perjuicio de eso no no quita que no se pueda realizar y para poder realizarse se tiene que ajustar a los requerimientos de una producción orgánica y la producción orgánica como yo les comentaba recién los lineamientos son principalmente cuatro y que tienen que ver con uno de esos tiene que ver con la salud y el bienestar animal y con la protección o la integridad de los del ecosistema por tanto ahí se debe hacer un ajuste importante respecto de las prácticas productivas pero no quita que una actividad de producción intensiva pueda convertirse en una actividad de acuicultura orgánica sin dejar de reconocer que hay algunas actividades que son mejores candidatas que otras como por ejemplo las extensivas que son más fáciles o se ajustan en realidad no son más fáciles sino que se ajustan de mejor manera a lo que es una acuicultura orgánica de acuerdo sobre el mismo tema Amparo Diseño nos pregunta esta certificación es solo para productos derivados de la acuicultura un poco ya un poco lo respondiste ocurre en el caso de los huidos que aún no hay no hay un cultivo desarrollado ¿se podría certificar una extracción sustentable en este caso? la verdad es que no sé si como un producto proveniente de la extracción a lo mejor un cultivo proveniente de perdón un un recurso un huiro proveniente de un cultivo o eventualmente de un repoblamiento podría eventualmente con una trazabilidad con la trazabilidad necesaria se podría certificar como orgánico pero la verdad es que yo creo que todos esos son temas que nosotros debemos analizar porque estamos más bien enfocados en este momento a un tema de acuicultura no de de extracciones si acá hay un comentario de Antonio Vélez que hoy existe producción de mitilo orgánico y la producción de ostiones está en pleno proceso estos últimos trabajan con OIA de Argentina que es una certificadora en un proyecto FIC regional en Coquimbo por ejemplo nos están dando información la certificación orgánica existe para el agar-agar o la materia prima alga grasilaria también yo creo que en el caso cierto un poco lo que hablaba ahí Alexandro que podía certificarse también algas desde el punto de vista de repoblamiento de esta alga de manejo lo principal agradecerle a todos su presencia vi más de 75 personas conectadas a este taller que sin duda ha sido muy interesante agradecerle a Álvaro Alexander y a Molín sus presentaciones todas en su ámbito muy esclarecedoras y aportándonos a esta tarea y meta que tenemos que construir a nosotros como programa estratégico como instancia público-privada impulsada por Corfo de la región de los lagos nuestra principal meta es poner en valor la producción de los choritos de los mitilios de los mejillones y de los productos del mar en términos generales entendiendo que Chile es una potencia en términos de producción y la diversificación y la búsqueda de nuevos mitos para nuestros productos en favor de las tendencias de los mercados internacionales es una tarea una meta y una misión que tenemos de cual hacernos cargo todo entonces es sumamente interesante la presentación que ha hecho Molín sobre todo al final que nos ha puesto un poco el estado del arte que estamos hoy día en nuestro país y todas las metas que tenemos que construir entonces mi llamado principal al cierre de esto es que tanto públicos como privados nos pongamos a trabajar pronto para estar preparados y para poder construir digamos una nueva normativa y un buen espacio para que los para que los productores nacionales de choritos y de otros productos puedan estar ya con sus productos en el mercado internacional y ver cómo los promueven cuánto quería decir el programa estratégico mejillondechile.cl ahí nos pueden encontrar en términos sus correos electrónicos sus dudas sobre todo los productores de choritos para colocar a trabajar y quedamos a disposición de ProChile su Secretaría de Pesca para poder establecer tal vez una mesa de trabajo que nos permita construir todos los pasos necesarios para abrir este mercado para nuestros productores es lo que quería decir y muchas gracias a todos muchas gracias a todos Un saludo un saludo a todos un saludo un saludo y nos vamos a ver